Estamos ante una importante iniciativa que solo saldrá adelante gracias a la lucha y resistencia de las mujeres feministas. Una acción de cuerpos entrelazados, unidos en solidaridad y solidaridad que también debe estar presente en todo el país para derrotar la guerra desatada por el capital contra nuestras sociedades en su afán por despejar territorios y poner en marcha el extractivismo, como los proyectos mineros, las represas y los monocultivos en grandes extensiones de tierra. Esta guerra tiene manifestaciones de diversa intensidad en todos los países de nuestro continente, pero en Colombia registra niveles de especial realce con las más de 50 masacres que han tenido lugar en lo corrido del 2020 y con las decenas de asesinatos a líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, ambientalistas y firmantes del Acuerdo de Paz a lo largo del territorio nacional, aunque con indicadores mayores en el sur del país. Sobre este particular nos comparte su análisis Raúl Zivecki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, según la geografía, donde estén y el horario. El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno de Chiapas, México, convocan esta semana, del 16 al 20 de septiembre, la segunda acción global contra la guerra, contra el EZLN, que están llevando a cabo el Estado mexicano y los paramilitares, el ejército y los paramilitares de México. Empiezo con este tema para que pensemos que la violencia sistémica que estos días se está agudizando en Colombia, con 55 masacres en lo que va de año, con las muertes provocadas luego del crimen contra el abogado Ordóñez, ahí en Bogotá. En México también hay un recrudecimiento de la violencia paramilitar. En concreto estos días hubo una ofensiva contra el ejido, contra la comunidad de Tila, Chiapas, que es una comunidad zapatista, por parte de un grupo paramilitar, vean cómo se llama este grupo, Desarrollo, Paz y Justicia. Ese grupo paramilitar, en los cinco años, que va del año 95 al 2000, en la zona norte de Chiapas, asesinó a más de 100 indígenas choles, expulsó de sus comunidades al menos a 2.000 campesinos y 2.000 familias, por lo tanto, cerró 45 templos católicos, atentó contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, robó 3.000 cabezas de ganado y violó a 30 mujeres. En esos cinco años nada más. Este grupo civil armado fue apoyado por un general del ejército, Mario Ramón Castillo, que era el jefe de la séptima región militar, y ese militar confesó que la organización paramilitar es un orgullo de este general. A su vez, cuando este general pasó a retiro, fue despedido por los líderes de este grupo Paz y Justicia, diciendo, nunca olvidaremos, señor, todo lo que hizo por nosotros. Nuestra gratitud, le señalaba. Este grupo volvió ahora con una fuerza inusitada, con un apoyo militar muy grande, atentando directamente contra los ejidatarios que han recuperado su territorio. Es una violencia genocida que viven los pueblos originarios, los pueblos negros y los campesinos y las periferias urbanas de toda América Latina. Entonces quería iniciar con esta descripción, porque las muertes de ejidatarios, de comuneros que se han producido estos días en Chiapas son muy similares a las que se han vivido en el Cauca, donde está el pueblo Nasa. Ustedes saben, de las 55 masacres ha habido, la mayoría han sido en Nariño, en Cauca, en Antioquia, y en esos territorios donde está la ofensiva de los grupos paramilitares. ¿Por qué? ¿Por qué esta violencia en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, en Guatemala, en Honduras? En Argentina, durante la pandemia, ha habido más de 100 casos de gatillo fácil, denunciados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi. La inmensa mayoría son sectores populares, habitantes de periferias urbanas, campesinos, porque en este momento el sistema está aprovechando la pandemia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para lanzar una ofensiva fenomenal contra los pueblos. ¿Pero por qué? Porque quieren intensificar sus proyectos extractivos, quieren intensificar las mega obras, como represas hidroeléctricas, como carreteras estratégicas, quieren intensificar la minería a cielo abierto, quieren intensificar el despliegue de los monocultivos en cada lugar con su propia lógica. Soja aquí en el sur, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, minería en toda la región andina y mesoamericana, hasta México, quieren intensificar la acumulación de capital a través del despojo. Y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque esta nueva ofensiva recién empieza. Si ustedes siguen las cifras de las masacres y de los muertos, de líderes sociales, casi 250 en este momento en Colombia, en lo que va de año, mil desde que se firmaron los acuerdos de paz, vamos a encontrar un patrón común en toda América Latina. ¿Cuál es ese patrón común? ¿Cuál es el despliegue que están haciendo los estados, el capital, las grandes empresas multinacionales, es intensificar la guerra para despejar el territorio, para implementar estos megaproyectos? Si ustedes observan en Colombia, digo Colombia, pero podría decir México, podría decir Guatemala, Honduras, en qué zonas están produciéndose las masacres y las muertes de giratarios, de comuneros, de pueblos, coinciden exactamente con las zonas donde se pretende desplegar los nuevos emprendimientos, donde se pretende desplegar estas mega obras de infraestructura que estoy mencionando, donde se abren territorios para la minería. Entonces, el esquema o la mirada que deberíamos tener es, ya veníamos en una guerra contra los pueblos, en una guerra de despojo. Una guerra de despojo que es la que se ha cobrado estas mil víctimas ya, desde mucho antes de la pandemia, y toda la guerra en Colombia. Pero esa guerra de despojo encuentra, en estos momentos, en que los pueblos están inmovilizados en sus territorios por la pandemia, una oportunidad para avanzar. Y de ahí, el visto bueno que le dan los gobiernos, el visto bueno que le dan las policías, el visto bueno que le dan los terratenientes, y todos los grandes capitalistas. Esto es muy grave, porque en vez de cuidar la salud de las poblaciones, en vez de preocuparse porque las poblaciones tengan servicios de salud, de educación, más adecuados, se empeñan en promover esta situación de violencia. Y lo nuevo, en el caso de Colombia, es que esa violencia se ha instalado hoy en las grandes ciudades, como Bogotá, con una situación de descontrol absoluto de la fuerza policial, en la cual la alcaldesa de Bogotá, más allá de la opinión que cada quien pueda tener de esta mujer, la policía no la obedece, la policía no responde a su mando, La policía ha sido autonomizada por los poderes, de modo que hoy tienen carta blanca para desplegar su violencia en todas las grandes ciudades, y particularmente en las periferias urbanas. Si ustedes miran el mapa de los CAI que han sido destruidos, incendiados o vandalizados, coincide con las periferias urbanas y la zona céntrica donde se producen las grandes manifestaciones. Entonces, aquí tenemos que tener esa mirada clara. Por un lado, no hay forma de evitar analizar que estamos en una guerra, una guerra de un bando contra otro bando desarmado, que son los pueblos. Acá no hay un enfrentamiento entre ejércitos, sino una ofensiva militar contra los pueblos. Y esa ofensiva militar está comenzando, está en una nueva fase, exacerbada. Y esto me lleva a la segunda reflexión, que me parece que es importante. Es una guerra que va a durar un largo tiempo, que se va a instalar más allá del tiempo que dure la pandemia, que ya sabemos que va a durar años. Quizá no la pandemia en sí, sino los efectos políticos, sociales y económicos de la pandemia. Instalar una guerra contra los pueblos. Entonces, si pensamos que esto es una guerra, efectivamente, que va a durar un tiempo largo, los sectores populares, los campesinos, las organizaciones sociales, urbanas, tenemos que sentarnos a reflexionar. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿De qué manera vamos a defendernos para que esta guerra cree los menores daños posibles, daños va a haber, a la población? Y aquí me permito no inventar nada, sino describir lo que vienen haciendo los pueblos. Para nosotros lo fundamental es defender la vida. Ayer, anteayer, estos días he estado hablando con sabedores, médicos tradicionales, del Cauca colombiano, y nos decían, para nosotros lo fundamental es la vida. Y si de lo que se trata es de defender la vida, no la vamos a hacer con armas, porque sería ser iguales a ellos. Entonces, la vida se defiende creando vida. La vida la defendemos en comunidad, en multitud, en colectivos amplios, en minga. Y esta es una advertencia porque venimos de guerras, de dos bandos, de dos ejércitos, y nosotros no salimos de esa guerra. Como dice el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, no cuenten para nosotros con la guerra. Lo nuestro es la paz. Entonces, no vamos a combatir la guerra con guerra. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que para poder durar en el tiempo, en esta defensa, tenemos que defender nuestros territorios. Y qué mejor que defender nuestros territorios defendiendo la tierra, amigándonos, armonizándonos con la madre tierra, con las lagunas, con las montañas, creando espacios de sanación, espacios de salud colectiva, espacios de educación comunitaria con nuestros hijos e hijas. Entonces, ese es el tema fundamental. Una guerra que nos declaran, con inteligencia y con saberes ancestrales, la vamos a afrontar de otra manera, a nuestra manera. No vamos a responder de la misma manera como responden ellos, como atacan ellos. Porque hemos aprendido de una larga guerra de décadas, que ese es el peor camino para seguir adelante. Por supuesto que tenemos al Estado en contra. Por supuesto que tenemos a las multinacionales en contra, al capital. Por supuesto que tenemos a las fuerzas armadas, paramilitares, incluso las guerrillas en contra. Pero que hagan su guerra fuera de nuestros territorios. Vamos a intentar por todos los medios de que los daños sean los menores posibles. Y aquí tenemos dos actores y actoras fundamentales. Uno son los jóvenes, que en estos días en Bogotá han estado muy activos. Y lo otro son las mujeres. Las mujeres nos aportan la capacidad de ligarnos entre nosotros y con la Madre Tierra en una relación de armonía, de no competencia, de no destrucción. Y como va a ser una guerra larga, y va a ser una guerra en la cual nos van a hacer mucho daño en vidas, en vidas humanas y no humanas, en el proceso de liberación de la Madre Tierra del Cauca, destruyen cultivos, los paramilitares y los militares, matan animales, matan personas, contaminan aguas. Entonces, todo eso es lo que nosotros no debemos hacer y no vamos a hacer. De algún modo, este es un llamado a ser activos, a estar organizados, a actuar con inteligencia, a actuar colectivamente. El número para nosotros es muy importante, ¿verdad? La cantidad de personas para afrontar esta situación y a no combatir la guerra con más guerra. Muchas gracias y que tengan una buena jornada. La defensa de la vida reclama imaginación, iniciativa y diversidad de acciones sociales mancomunadas que evidencien, ante los activos oficiales y paramilitares de la guerra por el despojo, el infranqueable muro humano al que se enfrentan. En esta empresa no cabe la desunión ni las disputas intestinas, pues si así sucede, seremos presa fácil de quienes pretenden cada día más tierra, menos organización social, más sometimiento y temor. Vida digna, paridad, tierra, equilibrio ambiental, soberanía alimentaria e integración social son parte de las consignas y motivos para atravesar el árido terreno que ahora nos presenta el poder.